¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Y aquí estamos en este caso con un ejercicio de física. Campo gravitatorio, fuerza gravitatoria, fuerza de atracción entre cargas, ¿vale? Y tenemos 3 cargas de 5 kilos en los vértices de un triángulo equilátero, de 6 metros de lado. Y me piden que calcule la fuerza que ejercen esas 3 cargas sobre otra fuerza de 10 kilos situada en su varicentro. No en cualquier punto cualquiera del triángulo, sino en su varicentro. Bueno, pues para esto, para hacer las coordenadas, lo primero será calcular las distancias que existen entre este y este, entre este y este, entre este y este, que ya os digo yo que son la misma. Porque la distancia del varicentro a cada uno de los vértices es exactamente la misma. Teniendo en cuenta que es el centro de la circunferencia circunscrita, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. La distancia es la misma. Pero hay que saber las coordenadas de ese punto para poder hacer el ejercicio. Lo primero, vamos a intentar centrar el origen de coordenadas, el punto 00, en uno de los vértices. Como esto es 6, yo voy a centrar el origen de coordenadas aquí. Si lo centro aquí, el origen de coordenadas, este sería el eje X y este sería el eje Y. Este punto, el primer punto donde está la primera carga, sería el punto 00. Este punto, como esto es 6, sería el punto 60. Se acaba de caer el borrador, no os asustéis. Y este punto de aquí, habrá que calcularlo. Para poder calcular ese punto necesitamos Pitágoras. Tened en cuenta que esto es un triángulo rectángulo, en el que sabemos que esto justo es 3, sabemos que esto es 6 y se cumple el teorema de Pitágoras. Triángulo rectángulo, esto es 3, esto es 6, esto es X. Ahora tendré que ir más por la calculadora. Y tenemos que hallar el valor de un cateto diciendo que hipotenusa al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Esto es 36, esto es 9. El 9 que está sumando pasa al otro lado restando. 36 menos 9, igual a X al cuadrado. 36 menos 9 es 27. Y si X al cuadrado es 27, la X será la raíz cuadrada de 27. Matemáticamente también valdría la solución negativa, menos, pero como está arriba, solo nos quedamos con la positiva. La X es 27, que sería esto, con lo cual la coordenada de este punto sería el 3 raíz de 27, que nos mueve. La raíz de 27 a los profesores no les suele gustar. Y ya os digo yo, que seguramente los profesores dirán, 27 es 3 al cubo. ¿Se puede sacar algo de la raíz? Sí. Como está al cubo, yo podría ponerlo así. Esto es 3 al cuadrado por 3. Y el 3 al cuadrado dentro de una raíz saldría fuera y sería 3. 3 raíz de 3. Si no lo entendéis, hay un vídeo que se llama extraer factores de una raíz. Únicos, con dos os. Y hago muchos ejemplos. 3 raíz de 3. Queda más bonito que raíz de 27. Y los profesores de matemática y de física son así de extraños. Ahora tengo que coger el borrador y podemos borrar esto. Lo siguiente va a ser hallar las coordenadas del maricentro y la distancia que existe de cualquiera de estas masas a la masa del centro. Bueno, pues hay que saberse dos cosas. Primero, las coordenadas del baricentro de un triángulo se puede calcular sumando las coordenadas x e y de los 3 vértices y dividiéndolos entre 3. Sería la x del primero más la x del segundo más la x del tercero, la y del primero más la y del segundo más la y del tercero. 0, 0, 6, 0, 3 raíz de 3 sumamos. Sería 0, la x del primero, la x del segundo es 6, la x del tercero es 3 partido entre 3. Y esta sería la y del primero, 0, la y del segundo, 0 y la y del tercero, 3 raíz de 3. Todo ello entre 3. 6 más 3, 9, 9 entre 3, 3 y 0 más 0 más 3 raíz de 3 son 3 raíz de 3, con el 3, el 3 y el 3 se va y me queda raíz de 3. Coordinadas del baricentro, importantísimo, 3 raíz de 3, que significa que esta distancia es 3 y que esta distancia es raíz de 3. ¿Vale? Más cosas que hay que saberse del baricentro. El baricentro tiene una propiedad importantísima que dice que, lo voy a dibujar, que dice que, si yo tengo un triángulo, la distancia del baricentro a un vértice es el doble que la distancia del baricentro al punto medio del otro lado. ¿Bien? Fijaros, ¿eh? La distancia del baricentro a un vértice es el doble que esta distancia. Si a esta distancia le llamo x, esto será 2x. ¿De acuerdo? Entonces, x más 2x son 3x, todo esto mide 3x, y si os fijáis en este triángulo, en el mío, para ponerlo exactamente igual, esto es 2x, esto es x, la suma de los 3 es 3x, y 3x es lo que mide desde aquí hasta aquí, y eso es 3 raíz de 3. Bueno, pues 3x será 3 raíz de 3, y el 3 que estamos duplicando pasa dividiendo, y me quedará raíz de 3. x es raíz de 3, esto será 2 raíz de 3. Entonces, la distancia de este punto a este vértice, a este y a este, es 2 raíz de 3, ¿vale? ¿Importantísimo? Sí, bueno, también se puede hacer por Pitágoras, ¿vale? Cogería este triangulito, este, y haría Pitágoras, esto es 3. Esta distancia no la sé, es lo que quiero calcular, la distancia de la masa al centro, y esto sería raíz de 3. ¿Vale? Kateta al cuadrado, más kateta al cuadrado, igual a hipotenusa al cuadrado. Hay que saberse, ya lo habéis visto, dos propiedades fundamentales del varicentro. Esto ya no es física, es matemáticas, y si no sabéis esas propiedades, es prácticamente imposible que hagáis el ejercicio, ¿vale? Esto ya lo podemos borrar, y sabemos que esta distancia es 2 raíz de 3, lo cual es bastante importante. Ahora veréis por qué. Esta distancia de 2 raíz de 3, y esta también, y esta también. ¿Por qué es importante? Porque si me piden la fuerza gravitatoria que ejercen esta carga, esta carga y esta carga sobre otra, tendré que hacer la suma vectorial de 3 fuerzas, F1, F2 y F3, la suma de las 3 fuerzas que ejercen, esta sobre esta, esta sobre esta, y esta sobre esta, vectorialmente. Y habrá que calcularlo primero, el módulo de ese vector. El módulo de F1, el módulo de F2 y el módulo de F3, y luego descomponerlo vectorialmente. Entonces, hay que saberse que la fuerza gravitatoria es G, que es la constante de gravitación universal, por la masa del primera, de la primera partícula, por la masa de la segunda partícula, partido entre la distancia al cuadrado. Este es el módulo de una fuerza gravitatoria. De hecho, la gravedad, 9,8, sale de aquí. Hola chicos, perdonad, pero he tenido que cortar porque me llamaban a la puerta, así que, bueno, seguimos. Tenemos la fuerza de gravitación universal, fuerza siempre de atracción, las masas siempre se atraen, no los como las cargas, que a veces se repelen, si son del mismo signo, fuerza. Y la fuerza, la 1, será G, constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa del primero, vamos a hallar la fuerza que ejerce la de 5 sobre la de 10, la primera, eh. 5 por la masa segunda, 10 en kilos, en el sistema internacional, y la distancia, era 2 raíz de 3, todo ello al cuadrado. Fijaros que no he puesto vector, porque todavía no he hecho la descomposición vectorial de esa fuerza. Ahora las dibujaremos incluso para saber para dónde van. La fuerza 2 sería exactamente igual, la masa 2 también es 5, la masa sobre la que hay que calcularlo es 10, y la distancia también sería 2 raíz de 3, por tanto, y la fuerza 3 es exactamente lo mismo. Tenemos que, tanto el módulo de F3, como el módulo de F2, como el módulo de F1, son exactamente iguales y son este numerito de aquí. Lo voy a calcular ya, 2 raíz de 3, por cierto, antes de hacerlo en la calculadora, estaría bien que empezáis a practicar con mate, esto es 2 al cuadrado 4, y raíz de 3 al cuadrado es 3, esto es 12, 5 por 10 es 50, y hacemos esto por 50 entre 12. 6,67 exponencial menos 11 por 50 dividido entre 12. Y nos queda 2,78 por 10 a la menos 10. ¿En qué se mide la fuerza? En newtons. Ese sería el módulo de las tres fuerzas, pero no se pueden sumar tal cual, esto más esto más esto, porque son vectores. Y lo que hay que saber es hacia dónde van. Y hacer su descomposición factorial. Esta es la 1, la 2 y la 3. Y lo primero que tenéis que tener claro es que la fuerza de la habitación es una fuerza simple de atracción. Esta fuerza va a atraer a la otra partícula hacia sí. Esta también va a atraerla hacia sí misma. Y esta, la 3, también va a atraerla. Este sería el dibujo de las tres fuerzas. Y habrá que sumar estas tres. No es tan sencillo sumarlas, hay que descomponerlas. Entonces, vamos a ver F1. F1 será el numerito que nos ha dado, 2,78 por 10 a la menos 10. Y si visteis el vídeo de suma de vectores únicos con dos os, sabríais que hay que poner el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forma la fuerza 1, digamos, con la horizontal. ¿Vale? La horizontal sería esta. El ángulo sería este de aquí. ¿Vale? Pero ese ángulo, por equivalencia de triángulos, sería igual que este. Hay que tener mucho cuidado porque va hacia abajo. Ahora os explico cosas, ¿vale? El caso es que este ángulo, alfa, sería igual que este ángulo, alfa, equivalencia de triángulos. Y el coseno de ese ángulo, si yo dibujo ese triangulito de aquí, este triangulito, ¿lo veis? Tenemos que esto es 3 y que eso es raíz de 3. Lo hemos visto antes. Esto es raíz de 3 y esto es 3. Bueno, aquí hay que poner el seno. El coseno de alfa siempre es cateto contiguo, perdón, cateto contiguo, partido por hipotenusa. Bueno, y esto es la distancia que es 2 raíz de 3. El coseno del ángulo será cateto contiguo, 3, partido por hipotenusa, 2 raíz de 3. Lo puedo dejar así o puedo racionalizarlo. Lo vamos a racionalizar, ¿vale? Para racionalizar se multiplica arriba y abajo por la raíz de 3 y nos quedaría 3 raíz de 3 arriba y abajo 2. Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, que es 3 porque el cuadrado de la raíz se van. Esto es 2 por 3. El 3 por el 3 se va y me queda raíz de 3 partido entre 2. El coseno de este ángulo es raíz de 3 partido entre 2. Es un ángulo de...el coseno es de 30 grados, ¿vale? Creo que sí. Sí, es un ángulo de 30 grados. Se puede hacer con la inversa y tal. Pero no hace falta saber el ángulo porque a veces no es exacto. Es mejor utilizar el triángulo y hacer cateto contiguo entre hipotenusa o cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno raíz de 3 entre 2. Esto sería raíz de 3 entre 2. Ahora veremos el signo, ¿eh? Y el seno es cateto opuesto al ángulo, el que está enfrente, partido por la hipotenusa. Raíz de 3 con raíz de 3 se me va y me queda 1 medio. Esto sería 1 medio. Signos del coseno y del seno. Bueno, en el vídeo ese que os he comentado antes de suma vectorial, os comenté que si tenemos un eje, si la fuerza va hacia abajo, la I es negativa. Si la fuerza va hacia arriba, la I es positiva. Si va hacia la derecha, la X es positiva. Y si va hacia la izquierda, la X es negativa. Esta fuerza 1 va hacia la izquierda, es negativa, la componente X será negativa. Y va hacia abajo, la componente I también será negativa, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Tened en cuenta que el ángulo no es un ángulo de 30 grados. Será el ángulo de 180 más 30. Será el ángulo de 210 grados. Si hacéis el seno y el coseno, os da esto, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Pues espero que sí. ¿El borrador? ¿Dónde está el borrador? ¿Dónde está el borrador? Vaya vuelta me he dado, aquí está el borrador. Vale. Esto no lo he borrado por ahora. Ya tendríamos la fuerza 1, ya es un vector. Vamos a hallar la fuerza 2. También sería 2,78 por 10 a la menos 10. También tendríamos que poner el coseno del ángulo que forma y el seno del ángulo que forma. La fuerza 2, el ángulo que forma con el eje horizontal, ¿le veis, no? Centrado en la carga. Sería este angulito. Ese angulito, igual que antes, es este angulito. El triángulo, ahora sería este, que es el mismo, pero dado la vuelta. Sería así. De manera que al ser el mismo triángulo, porque si le dio la vuelta es el mismo, el seno y el coseno coincidirán. Cambiarán los signos, pero el coseno seguirá siendo raíz de 3 partido entre 2. Y el seno, un medio. Como va hacia la derecha, la X es positiva, positiva se queda. Y como va hacia abajo, la Y es negativa. Tener en cuenta que el ángulo, este angulito, este, que es el que forma con el eje horizontal, no es un ángulo de 30 grados, sino de menos 30 grados, 330 grados. Por tanto, coseno positivo, seno negativo. ¿Lo habéis entendido? Ya no nos vamos con el último. Y el último es el más fácil. Lo voy a poner aquí. Luego borraré toda la pizarra. Porque el último va exactamente en el eje Y, y por tanto no tiene componente X. La componente X sería 0, porque no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, solo se mueve en el eje Y, y digamos que es 1. Y diréis, ¿0,1 por qué? Mirad es fácil. ¿Qué ángulo forma F3 con el eje horizontal? Un ángulo de 90 grados. Coseno de 90, 0. Seno de 90, 1. ¿Vale? Si no, cogéis la calculadora y le hacéis. El ángulo es 90, coseno de 90, 0. Seno de 90, 1. Y una vez que hemos hecho esto, lo que habrá que hacer será sumar todos esos vectores. ¡Ahí va! Ahí no pasa. Vaya tela últimamente. Es que esto es muy chiquitito y se cae todo. Pero bueno, así no os aburrís. No sabéis cuándo se va a caer algo. Vamos a ver. F. La F será, habrá que multiplicar esto, la F1 será esto por esto y esto por esto, coordenada X y coordenada Y. La F2 será este por este y este por este. ¿Vale? Coordenada X y Y. Y la F3, por ejemplo, sería un vector que sería el 0, 2,78 por 10 a la menos 10. Lo voy a hacer muy despacito, aunque directamente ya os digo que la componente X de esta y de esta van a desaparecer. Porque si yo sumo el resultado de esto por menos 3b de 2, más esto por raíz de 3, partido entre 2, que es lo mismo, pero cambiado de signo. Si yo sumo un número negativo con el mismo número positivo, me va a dar 0. Esto con esto me sumará 0, con este me sumará 0. Lo voy a aprovechar y vamos a poner que es 0. Y si no lo entendéis, hacerlo. Multiplicar esto por esto, multiplicar esto por esto y sumarlo. Ya veréis como os da 0. Y ahora, para la segunda coordenada, la segunda componente sería esto por menos 1 medio, 2,78 por 10 a la menos 10 por menos 1 medio, que será un menos aquí y esto dividido entre 2, más esta, sería esta por menos 1 medio, menos 2, lo mismo, será el doble, 2,78 por 10 a la menos 10. Componente x0, componente y, esta. Esto más menos esto, me parece algo con la calcu, ¿eh? Que es menos 2,78 por 10 a la menos 10, más 2,78 por 10 a la menos 10, me queda 0. Y ahora cogemos la calculadora que está caído y lo hacemos. Vamos a ver. 2,78, exponencial 10 negativo, dividido entre 2, más lo mismo negativo, se debe multiplicarlo por 2, más 2,78 exponencial 10 menos, perfecto, 0. Por lo tanto, la fuerza total, quería asegurarme chicos, porque a veces me dan cosas muy raras. La fuerza total es 0,0. Si la fuerza total es 0,0, el módulo de la fuerza será la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 0 N. Evidentemente, ¿vale? La fuerza, 0 N. ¿Qué significa? Significa que si yo coloco una carga justo en el varicentro de este triángulo, formado por 3 cargas iguales, equilátero, la fuerza total es 0, es decir, el cuerpo de 10 kilos no se va a mover. ¿Lo habéis entendido? Perfecto. Es cuestión de practicar, hacer bien la descomposición factorial, tener mucho cuidado con la calcu, y de vez en cuando perder tiempo comprobando cosas. Nos dan cosas muy raras a veces y no lo comprobamos. Practicar y practicar y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.